¡Estamos llegando a la estación! ¡Me voy a parar! ¡Guau! ¡Miren todas estas ranas! ¿En qué vagón van a caber? ¡Esperen! ¡A lo mejor deberíamos contarlas! ¡Una, dos! ¡Una, dos! ¡Esperen! ¡Es imposible! ¡Esperen! ¡Queridas ranas, por favor quédense quietas! ¡Estoy intentando contarlas a todas! ¡Ah! ¡Eso está mejor! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Cinco ranas! ¡Je, je, je! ¿En cuál vagón pueden caber las cinco ranas? ¡Mmm! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Cinco asientos para cinco ranas! ¡Tú, tú! ¡Je, je, je! ¡Todas las ranas, por favor, suban al vagón rojo! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco! ¿Lo ven? ¡Caben perfectamente! ¡Tú, tú! ¡Vámonos! ¡Únanse a Baby TV! ¡Suscríbanse ahora! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!